Vamos a tener ya mismo una experta en vivo y en directo para que salgamos de esas dudas. ¿Le parece bien si la presenta? Sí, señora. Sí, Fuentes. Sí, Fuentes. Perdón, Natalie, Sí, Fuentes. Ella es médico ginecóloga y obstetra. Sí, señor. Y bueno, yo creo que usted ya planteó el tema, pero la bullita se la ganó también porque aquí recibimos a... ¡Bienvenida, Natalie! ¡Con bullita! ¿Cómo estás, Natalie? ¿Sabes qué? Esto ya significa cariño nuestro y también obviamente que estamos muy contentos porque vamos a nutrir este contenido porque vamos a aprender bastante. En primer lugar, yo creo que las condiciones han cambiado, todos estamos adaptándonos a lo que está sucediendo con el COVID-19, a la cuarentena. Y bueno, yo creo que muchas madres que se estaban preparando, madres gestantes o madres que de pronto ya tienen sus hijos muy pequeñitos y no estaban esperando que todos se dieran a esas condiciones. En una cuarentena con más restricciones para salir. Entonces, eso obviamente implica que ustedes, como ginecóloga, pues de pronto tengan mayor dificultad para poderlas calmar, explicarles lo que se requiere. Y creo que ese es el espacio en Cádate en Casa para que nos ayudes con eso, Natalie. Muchísimas gracias primero por haberme hecho este espacio, como ustedes dicen, súper importante, porque el sentimiento generalizado en este momento de las embarazadas y de la recién, de vulnerabilidad, de como de sensación de angustia, de inseguridad, con sus embarazos, con sus bebés pequeños, ¿no? Entonces, es bien cómo cuidarlos y qué pasa y cómo ataca el coronavirus o cómo puede afectar el coronavirus, pues vamos a decir, a las... Pero, Natalie, la primera pregunta es, cuando son mujeres que están en proceso de amamantar a sus hijos, ¿alguna recomendación especial para ellas? Sobre todo si de pronto han ido retomando la vida laboral y han empezado a salir esos cuidados que deben de tener cuando llegan al hogar. Sobre todo el tema de la sexia, ¿creería uno que podría ser el principal? O digamos que hay otros que ellas deberían de tener en cuenta para que puedan alimentar con toda tranquilidad a sus hijos. Exacto, es un tema súper importante porque el virus no está detectándose ni en la lactancia, ni en la leche materna, ni tampoco cuando están embarazadas, ni en la placenta, ni en el líquido amniótico, ni en el cordón umbilical. Entonces, no hay los suficientes estudios porque este virus es nuevo. No hay una transmisión segura, vertical, ni en la leche, entonces ellas pueden amamantar sin ningún... Es casi que seguro que además el virus no se va a pasar cuando están embarazadas. Y respondiendo puntual a la pregunta que tú me estabas haciendo, en el momento que estén dando su leche materna, si están infectadas, tapabocas. Si no, es la limpieza, cambio de ropa, limpieza de areola, limpieza de... No voy a amamantar sin ningún problema, pero es básicamente lo mismo, lavado de manos, si no es lavado de manos exhaustivo, cambio de ropa, mantener... Pisces alrededor de ella y de su joven, y pueden amamantarse sin ningún problema. Natali, pero entonces vamos a llevarlo al otro caso, donde la mamá sí sea quien tenga el COVID, ¿cierto? Porque seguramente va a estar bajo un tratamiento médico, seguramente habrán medicamentos y demás. En este caso, el proceso también de amamantar puede hacerse absolutamente con tranquilidad, o por el contrario, ya sí debería suspender el proceso de darle seno a su hijo y esperar a que pueda terminar el tratamiento. ¿Cómo se actuaría en este caso? Exacto, la buena noticia acá es que a través de la lactancia materna. Entonces, a nivel mundial, todos los médicos y el sector salud están promocionando y diciendo que por favor no dejen de lactar a sus bebés. Obviamente se le da la... ...con coronavirus que se haga el diagnóstico, se le dice, bueno, es tu elección, ¿quieres darle o no? Que es ideal que lo haga, todos los anticuerpos y las ganancias que se hacen. Y lo que se hace es que la mamá siempre debe tener un tapabocas y es tan importante para fortalecer esa relación con la mamá-bebé y se hace la limpieza del seno, de la areola, superficies. Y si está recién nacidito, se deja la cuna, se les aconseja en la convivencia, obviamente en el mismo cuarto, pero la cuna debe estar de uno a dos metros distanciada la mamá. Toma el bebé de nuevo, se lata, obviamente, pero otra vez tapa bocas y cuida. Todas las superficies alrededor que estén limpias, pero siempre está dando lactancia que está infectada. Hasta el momento, esa es una significación. Listo. Entonces, ¿les parece bien Reyn y Juampa? Y por supuesto, Nathalie, vamos a mirar un resumen de lo que es el coronavirus, el embarazo y todo esto que venimos hablando, para que ya Nathalie siga saliendo de las dudas que tenemos. Mientras tanto, vamos a ver esto, que es información pertinente, que seguro les va a servir mucho a ustedes, así que vamos a mirarlo, para que lo revisemos juntos. Y esta información sería sin coronavirus y embarazo, Juampa. Así es, coronavirus y embarazo. No hay mucha evidencia, estudios con pocos pacientes, no predilección por la embarazada. En la mayoría de las embarazadas infectadas no hay comportamiento severo, comportamiento muy similar a otro virus, hermanos como el COVID-1. ¿Qué puedo hacer? Distanciamiento social de dos metros. Lave sus manos por lo menos 20 segundos. Evite contacto con nariz, boca, ojos. Evita conglomeraciones y reuniones innecesarias. Quédate en casa cuando estés enfermo. Cuando tosas o estornudes, cubre tu boca con un pañuelo desechable. Cuando no tengas pañuelo, cubre la cara, cubre con la cara interna del área interna de tu codo. ¿Lactancia materna? No existe evidencia de contagio a través de la lactancia materna o pinzamiento tardío de cordón umbilical. Apoyo a la lactancia materna, contacto piel con piel. Alojamiento conjunto 24 horas, independiente de ser sospechosos o confirmados. Barrera de bioseguridad para la mamá siempre. Uso de mascarilla, lavado de manos antes y después de cada toma. Limpieza de superficies, cuna a un metro de la madre. Sí, señor. Y el manejo de emociones en el embarazo y en el postparto. Agenda de actividades a desarrollar en el día. Alimentación adecuada, ejercicio, apoyo de la familia a través de la tecnología y, muy importante, meditación. Bueno, otra cosa que también debe ser muy importante a tener en cuenta y es que seguramente las mamás, como son ese tema de los hijos, Ren y Juampa, que ya son tan sobreprotectoras, el tema de revisar muy bien con que limpian, digamos, pues esta parte superficial del seno para que al niño de pronto ese sabor a pañito húmedo o con lo que quieran que desinfecten, pues la parte del seno no vaya a ocasionar de pronto alguna llaguita o algún inconveniente con la boquita del niño. Creo que también sería un tema importante para tener en cuenta, pero a lo que siempre las llamamos es a que no se automediquen, a que si tienen alguna pregunta consulten a su médico de cabecera para que puedan resolver todas esas dudas. Pues si ustedes ven alguna señal rara en ustedes o en el bebé, pues lo puedan consultar porque obviamente son uno solo. Y estas cosas que les decimos de alimentarse muy bien, de estar muy tranquilos, porque estos días sobre todo que generan mucho caos. Así que Nathalie, ya lo estamos hablando acá y hablando de una parte un poco más superficial y siguiendo con este tema de la lactancia, que es un tema que a las mamás las preocupa mucho. Si yo limpio el seno con un pañito o con alguno de estos productos que están vendiendo para desinfectar, pues tiene contacto con la boquita del niño. El niño podría sufrir alguna alergia, alguna reacción que podría tener el bebé. Pues sería un poco de toallitas que sean, por ejemplo, como para desinfectar superficies como tal, nunca tengan contacto con el bebé, siempre pues el índice a un acto. El lavado del seno debe hacerse siempre con agua y con jabón, siempre. Se vuelve y se seca y ahí ya puede beber a lactar. Perfecto, Nathalie, pues muchísimas gracias por eso. Creo que hemos resuelto esas dudas, sobre todo ese tema de la lactancia, lo que tiene que ver con el embarazo, estos temas de autocuidado, ¿cierto?, y de no automedicarse. Vamos a hacerle una invitación, Nathalie, a las mujeres que están en este proceso tan bonito, pues para que finalmente esta situación, que es nueva para todos, pues no se les convierta en un trastorno y se pierdan ese momento bonito de estar embarazadas. Exacto, hay algo muy importante acá, y es que aún a pesar de que está causando tanta preocupación, no tiene predilección por la embarazada, es lo que hay que saber para poderse tranquilizar, y no está afectada a ellas, y cuando lo presentan los síntomas son muy leves. Entonces, la idea es que siempre, obviamente, evitemos que esto llegue a suceder, que se lleguen a contagiar, como tal, probablemente, inmediatamente, no sin ecólogos, sino médicos, cuidándolas y evitando que tengan complicaciones. Bueno, Nathalie, es momento de despedirnos, pero antes también queremos agradecerte y pedimos, por favor, tus redes sociales. Creo que los televidentes les necesitan, muchas madres quieren seguirte para saber dónde encuentran tus consejos, por favor. Muchísimas gracias, Nathalie. Temas, los videos sobre embarazo, sobre cuidados de coronavirus. Todos los cuidados de embarazo y salud de la mujer, gracias y con mucho gusto. Nathalie, con Bullita, también. Un abrazo, Nathalie, muchas gracias. Empezamos con Bullita, te decimos hasta pronto, gracias por compartir todos estos consejos, yo creo que aprendimos mucho, y sobre todo las televidentes, muchas gracias.